...unico, Capilar, Fiti, ya, 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 le tomó la punta, va al segundo por fuera, a buscarlo, el pagador en el tercero entre dos, corre el diez, Big Pleasure, para molestar Big Pleasure, viene al segundo, tercero el pagador en el cuarto, Abel, quinto Don Agustín, ahí este bicho viene bien, en el sexto, está avanzando por la parte central de la pista, secret gol, seguido del corre de todos los likes, le avanza un racán, luego está corriendo por la parte exterior, Dorian Darren, seguido del corre el tío preto, luego telemaco, detrás está moviendo el caballo índico, queda en el último lugar, bastante molestando un poco el caballo, Astro Rey con Gael, 22 exactos, el Fiti, 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 no se entrega, vienen por la curva de las Panamericanas con Carlos Olivero, le mide todo, le mide la respiración, voltea a buscar enemigo, no llenamos, no tiene, entran a la recta decisiva, Fiti, ya, está crecido el de Juan Carlos, en el primer puesto, saca cinco, saca seis cuerpos de ventaja, viene Astro Rey volando, viene el caballo de Dollar Flyer de los finales, esta es el extra, este fue el regalo, cerrando de la bomba hípica que nos doy a cuanto, todo el remate del mundo, 298 parando, el ganador.